Dime por qué llores de felicidad Y por qué te ahogas por la soledad Y por qué me tomas fuerte así mis manos Y tus pensamientos te van llevando Yo te quiero tanto ¿Y por qué será? Toco testagudo, no lo dudes más Aunque en el futuro haya un mundo enorme Yo no tengo miedo, quiero enamorarme No me ames porque piensas que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos No me ames que comprendo la mentira que sería Si tu amor no merezco, no me ames Más quédate otro día No me ames porque estoy perdido Porque canti el mundo Porque es el destino Porque no se puede Somos un espejo Y tú así serías Lo que yo de mí te dejo No me ames para estar muriendo Dentro de una guerra llena de arrepentimiento No me ames para estar muriendo No me ames para estar en tierra Quiero alzar el vuelo Con tu gran amor por el azul del cielo No me ames para estar muriendo No sé qué decirte Esa es la verdad Si la gente quiere Sabe lastimar Que no partiremos Ellos no se pueden Pero no estoy siendo sola No me dejes No me dejes No me dejes No me escuches Si te digo no me ames No me dejes Desarmes Mi corazón Con ese no me ames No me ames Te lo ruego Mi amargura Déjame Ames bien Que no puedo Que es inútil Que siempre te amaré No me ames Pues te haré sufrir Con este corazón Que se llenó de mi infierno No me ames Para así olvidarte Para así olvidarte De tus días tristes Quiero que me ames Solo yo me ames Solo yo me ames Tú y yo volaremos Uno con el otro Y seguiremos Como siempre Y este amor Este amor es como el sol Que sale Tras de la tormenta Cuando dos cometas En la misma estela No me amé 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 Gracias por ver el video.